¿Existe un espacio de coordinación de centro? Bueno, qué responsabilidad es la facultad y que eso nos permite canalizar las necesidades que tengan tanto profesores como alumnos en ese espacio. Pero me da la sensación de que lo utiliza poca gente y hay una posibilidad de comunicación impresionante que yo creo que está poco utilizada. Y bueno, ahora volvemos a esto. Y sencillamente es entrar en la página del campus virtual. Perdona Javier si repetimos, pero yo te lo sabía todo esto muy bien. Pero vamos a hacer una visión general de todo y luego las dudas puntuales y concretas las resolvemos para que las personas que tienen una duda más global o más general, pues vean que lo concretito es importante resolverlo. Entramos en UCM. Insisto que estamos trabajando sin línea, sin cable. O sea que esto es wifi, por lo tanto puede haber altibajos. Pero lo hago a propósito para que... Bueno, campus virtual a la derecha. Esta es la página del campus virtual, la página de Bienvenida. Y todo esto es el campus virtual. Es decir, aquí está todo. Todo lo habido por Abel está centralizado en esta página. O sea, toda información que tengas que ver con el campus está aquí colocada. De tal manera que en todo este menú que hemos, en lo que os he repartido, pues hay muchas url que remiten ahí, a ese menú. Con estadísticas de actualización de asignaturas, de profesores inscritos, etc. Entonces, bueno, la primera vez que tanto alumnos como profesores quieren acceder al campus virtual, la primera vez, por ejemplo, alumnos de primero, lo primero que tienen que hacer es rellenar este formulario, inscripción a alumnos. Que es lo que comentaba antes Miguel Peralta en relación con vosotros. Cuando tengáis vosotros que suscribiros al campus virtual, tendréis que entrar aquí, ya se nos dirá cómo, y desde aquí suscribirse. Por ejemplo, estos son alumnos, ¿no? Pues el alumno, la primera vez en primero que viene, lo primero que tiene que hacer es identificarse su DNI y elegir una cuarta seña, una clave de acceso, la que sea. Y luego, rellenar esto, esto no sé si es para algo, pero bueno, está ahí, pues si se le olvida la contraseña, y se acuerda, porque es mucho más difícil acordarse de la pregunta y de la respuesta que de la contraseña, se rellena también esto. Y una vez que esto se rellena, automáticamente ya se puede acceder al campus virtual. Tanto profesores como alumnos rellenando el formulario correspondiente. Bien, una vez sucedido eso, una vez sucedido eso, es lo primero que hay que hacer, tenemos que identificarnos aquí. Por ejemplo, yo soy el 5092, con el que creo que mi DNI, que estoy en su día, pues hice esto hace cinco años, ¿no? Y, o cuatro, contraseña, que está encriptada, no se ve, la gente se lo olvida, es decir, que cosas que estamos haciendo los coordinadores, bueno, Víctor Cámara, que no lo he presentado, es el becario, hemos seguido becas, porque claro, esto cada vez genera más trabajo, y más dudas, entonces, pues se utiliza más. Entonces, Víctor ha obtenido una beca de apoyo al campus virtual para todo el curso. No sé por qué decía esto. Bueno, para presentarnos a Víctor, ¿no? Bien, entramos aquí, es decir, yo ya me identifico de esta manera, entro y lo que tengo a continuación es todo lo virtualizado que yo tengo vía campus virtual. Entiéndase como asignaturas, doctorados, máster, títulos propios, experto especialista, y además de eso, bueno, lo primero, lo que os decía, el espacio de coordinación. Facultad de Ciencias de la Información, ECC, espacio de coordinación de centro. Esto, le sale lo primero a todos los alumnos y los profesores de esta facultad y de las facultades correspondientes. Eso es lo primerísimo que le sale, y a continuación, lo que vayan creando. Pero automáticamente ya le sale eso. ¿Para qué sirve eso? Como os decía, para canalizar todo el movimiento de información relacionado con la virtualización de la información, de cursos, etcétera. Voy a entrar un momentito ahí. Fijaros, yo ya tengo aquí un mensaje. Yo tengo esto, este icono que es de un foro. Es decir, que hay un foro y un correo, mínimos, que eso está siempre como un funcionamiento. Es decir, en vez de entrar en todo el espacio de coordinación con esta señal, con este icono, pues yo ya voy directamente al foro o al correo, depende del icono. El correo es un sobrecito. Por ejemplo, no sé si habré recibido miedo. Por ejemplo, aquí tenéis un sobrecito. Esto es mi asignatura troncal. Por lo tanto, yo aquí tengo un sobrecito de algún alumno que me ha escrito. Para lo que sea, práctica, lo que sea. Pero estamos aquí. Por tanto, yo entro directamente al foro y tengo el foro principal y tengo foro, debate, alumnos. Es decir, aquí hay un foro para alumnos y para profesores porque, como os decía antes, el espacio de coordinación está, existe de cara a todos. Entonces, claro, esto hay que tener, hay que encontrarlo un poco porque fijaros en las cosas que pueden poner aquí los alumnos. Aunque les convoquemos en sesiones informativas también a ellos, necesitan utilizar el foro pues no sé cómo ha debido y bueno, hay botellón a tal hora, a tal día. Pues, ¿cómo controlas eso? Si es que esto lo reciben 6.000, hay 6.300 estudiantes inscritos de esta facultad. O sea, que pueden acceder al campus virtual. O sea, es como lo utilizan. 6.250 y 250 profesores más o menos que hay en esta facultad. O sea, al retener el formulario ya tienes acceso al campus virtual. Otra cosa es que se esté utilizando una asignatura con sus contenidos porque eso el profesor la tiene que virtualizar. O sea, no solamente hay que escribirse en el campus sino también virtualizar las asignaturas. Son dos pasos. Ahora veremos las estadísticas. Bueno, esto es un, como veis, hay un anuncio aquí de alguien que ha enviado entre los alumnos maratón video. Esto es interesante, por ejemplo. Esta información a mí me parece interesante por parte de un alumno. ¿Por qué? Porque en el Ateneo de Madrid, Calle Prado, este viernes el día 7 de noviembre, a partir de las 21 horas se celebra en el Ateneo de Madrid, Calle Prado 21, el Maratón de Vido Digital 2008 de Madrid. Entonces, gratuita. Bueno, esta información no viene bien a todos porque, bueno, tantas cosas hay que no podemos controlarlo todos. Entonces, esto puede venir bien. Aparte de esto, si yo voy al inicio del espacio de coordinación de centro, pues tengo todas estas cosas. Daros cuenta de una cosa al profesor o vosotros de la biblioteca cuando podréis acceder, podréis introducir información utilizando este menú. Los alumnos no lo ven. Los alumnos ven eso. O sea, que no hay peligro ni problema en que el alumno manipule, borre, introduzca información. Solo pueden ver lo que nosotros queramos que vean. Es una manera de proteger. Es decir, nosotros podemos editar, pero ellos solo pueden ver. ¿Qué podemos editar? Todo lo que se os ocurra se puede editar. ¿Desde dónde? Aquí, bueno, nosotros intentamos que sea todo muy sencillito. No utilizamos todas las funcionalidades del campus virtual, perdón, de la herramienta del campus virtual que se llama WebCT. Es decir, hay una herramienta, hay tres, o sea, en la computadora tenemos tres plataformas. Estamos utilizando WebCT, que es esta que estoy viendo. Pero, estamos ya aconsejando que se utilice también Moodle, porque es muy, está muy extendido el uso en todas las universidades del mundo, también WebCT. Pero estamos aconsejando que se utilice también Moodle. Podríamos incluso utilizar las dos plataformas simultáneamente. después Míctor os hará una mínima demostración de cómo se visualiza la información con Moodle para que comparez. Y, si estáis interesados, se puede organizar un seminario, no aquí, sino en la oficina del campus virtual, en el parque botánico, están allí, en el frenteno, ahí. En la sala, hay una sala de ordenadores que se llama Universia, donde se organizan seminarios específicos. Eso está ya medio programado, si nos interesa apuntaros a ese seminario para conocer más a fondo lo que es Moodle. Nosotros podemos enseñarnos eh, perdón, Moodle, ahora lo veréis, M-O-O-D-L-E, Madrid, Oviedo, Oviedo, Dinamarca, Lérida, España. Moodle. Bueno, pues aquí, como veis, una parte para profesores, otra parte para alumnos, una agenda de, de, de actividades que se organizan en la facultad, un calendario, un buscador, un canal que hemos puesto en la red de vídeo, un canal multimedia, el espacio de coordinación de centro, y aquí podemos ir, pues por ejemplo, aquí hemos metido el guión de las sesiones, o sea, esto, estamos colocando también aquí para que se lo descargue quien quiera, ¿no? Y estamos grabando esto también para la gente que no ha podido, no ha querido o lo que sea venir, pues lo vamos a colocar en el canal, porque en el canal, que es una biblioteca, en cualquier momento, voy a entrar desde aquí para que veáis lo que es esto, quizá tardé un poquito porque como estamos en el wifi, pero solamente para que veáis, porque es que mucha gente ni lo conoce en la facultad, de todo el año pasado se me voy a ir trabajando con esto, aunque aquí os he puesto en el fichero que os envié todos los contenidos del canal, que en principio es de documentación, ¿no? Está tardando, no sé por qué, porque estamos en el wifi. Bueno, no volvemos a ello, si nos remitiremos a él en cualquier momento, bueno, aquí está, ya ha llegado, insisto, tarda porque no estamos utilizando el cableado habitual de la red, por eso tarda más, no, no porque contenga vídeos y los vídeos crecen, ¿eh? o sean ficheros que tienen muchos negas, sino porque no estamos utilizando el canal de la forma de acceder adecuada, ¿no? Bueno, aparte que el portátil está cargadísimo de cosas, es que todo influye, todo influye, también depende de la memoria RAM, depende del procesador, todo esto es por un mundo como sabéis, ¿no? Ahora se nos ha bloqueado todo, bien, bueno, aquí está el canal, bueno, este es el canal que os decía, es para biblioteca que le interesa, vaya, otro problema, estamos entrando con Explorer, para ver este canal es mucho mejor entrar con el Firefox, eso también es importante, depende de los buscadores, porque unos pueden más que otros, ya sabéis que en esto hay todo un... no pasa nada, salgo de aquí, y para que lo veáis, voy a entrar en el Firefox, está también aquí en el escritorio, que como sabéis es el de Lini, el de Mozilla, bueno, mientras arranca, estamos en el campus virtual, ¿no? Estamos en el espacio de coordinación de centro, ya nos hemos perdido, o me he perdido, este es el resumen de lo que vamos a ver esta tarde, que ha aparecido de pronto, ¿eh? Millón de trabajo, o sea, lo que vamos a hacer hoy, el PowerPoint, o sea, el PDF que tenemos colgado en el espacio de coordinación de centro, con ejemplos, gráficos, ejemplos de uso más bonito, más feo, más sofisticado, o más burdo, de la utilización de los contenidos en el campus virtual, ejemplos de cosas que hacen los alumnos, ¿eh? Como es el blog de primero G, que lo tenéis aquí ahora abierto, un cuestionario que os puedo pasar también por correo electrónico del uso que hace el profesorado y el alumnado del campus virtual, la presentación de Moodle, que ahora después es Víctor, los pros y contras de utilizar el UFP, que es con lo que estamos trabajando ahora, y cómo trabajaríamos con Moodle, la propuesta de seminario de Moodle, que ya lo he comentado, y las sugerencias que hay. Bueno, ¿listo? Bueno, al canal se puede entrar también por aquí, info, porque aquí cada cosa tiene su URL, ¿no? de VDoc, que es documentación informativa, aquí lo que hacemos con cada vídeo o cada foto o cada audio, porque esto es multimedia, esto es un gestor de contenidos, que lo que nos permite es, aquí, por ejemplo, este vídeo, ¿qué proceso tiene ese vídeo que estamos grabando? Una vez grabado tenemos que subirlo a la red, lo estamos grabando en MiniIDV, tenemos que convertirlo en Windows Media Video, que es el formato de la red para que circule más rápido y PC-. Esto que estáis viendo se grabó con una cámara, este es un fichero, se grabó con un formato MPG, que se ve mejor, pero ocupa mucho, se convirtió en Windows Media Video, fijaros, la calidad, ¿eh? Este es un montaje que hemos hecho de distintas cosas que hay en el canal, aquí hay 472 vídeos con su ficha correspondiente, que es una ficha, esto para la biblioteca que me interesa, creo, que es una ficha normalizada, Norma ISO, Dublin Core, porque eso es un escándar que se reconoce en la red, no son metadatos, pero claro, cada vídeo o cada foto o cada sendido hay que ver en alguna ficha que acompaña al documento, ¿bien? Y en esta ficha yo puedo extender todo lo que quieran información relacionada con, ¿de qué manera? Pues bueno, ya veis que hay campos, ¿no? La ficha de un link tiene 15 campos, tiene 15 campos, pero yo le puedo añadir muchas más cosas, fijaros, en el campo de descripción yo puedo remitir a muchas cosas relacionadas, fijaros, todo esto amplía el festival de cine de Las Palmas, que es lo que estáis viendo, o el montaje del vídeo, ¿no? Al mismo tiempo, yo puedo a ver, voy a parar esto, lo voy a parar, fijaros, yo he puesto aquí tres campos únicos, una cosa es la ficha que describe el documento, y otra cosa son los campos para recuperar los documentos, ¿eh? que hay que simplificarlo lo más posible, porque si no al usuario le confundes, no le ayudas, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué campos hemos elegido aquí? El ámbito, que es, bueno, las ciencias de la información, lo que estudiamos en esa facultad, el cine, la fotografía, la prensa, la radio, la televisión, la publicidad, y la tecnología documental, porque eso afecta a todos. Por tanto, yo puedo decir, a ver, ¿qué hay sobre cine? Nosotros sabemos lo que es sobre cine, porque lo hemos metido todo. Por eso os he dado aquí un orden sistemático de todo lo que contiene el canal a fecha de hoy, en el fichero que os he enviado. ¿Eh? Entonces, ¿qué hay sobre cine? Pues yo digo, buscar, y me aparecerán todos aquellos documentos en cuyos campos yo he citado la palabra cine. Hay 136 vídeos. Pues, por ejemplo, yo me voy aquí y voy a ver ese vídeo, que tiene que ver con cine. ¿En qué sentido tiene que ver con cine? Pues fijaros, esto es, ni más ni menos, cursos de verano del escorial de este verano, Jesús González Requena, en uno de los cursos, sobre Luis Buñuel, su conferencia grabada. Esto también lo he visto, por cierto. Con la ficha, la ficha referencial, es una referencia del documento. ¿Que se puede extender mucho más? Por supuesto, después no acabamos nunca. Es decir, si hacemos un tratamiento documental, una descripción, una clasificación de contenido, vídeo por vídeo, no terminamos. Esto lo hacemos Víctor y yo. Es que no tenemos un equipo. La biblioteca ha podido repartir ese trabajo quizá todavía más, porque soy más confuso. Claro. Pero, claro, es decir, todo lo que se haga es poco para que la información que se produce sea localizada cuanto más mejor. Que eso es una manía que yo tengo de una obsesión que es bonito producir información propia, porque yo me he ido con la cámara aquí a los cursos de verano y he grabado. Más propio imposible, ¿no? Con la cámara cuesta. Bueno, que no pesa, ¿no? Pero, si no lo voy a conocer esto, esto no lo conoce nadie. Ahora mismo lo estoy de demostrar por primera vez. Y esto es de julio. Estamos en noviembre. Fijaros. Entonces, claro, y el propio autor lo ha visto esto. Esto dura una hora. Es un fichero. Y dura una hora que podemos estar viéndolo aquí y lo pueda ampliar. A ver, la calidad no es para verlo así, porque esto no es una una televisión convencional. Es un canal con Internet. A sabiendas de que Internet no es televisión española, ni es Antena 3, ni es Tele 5, aunque ellos también emiten así. También por lo que se denomina IPTV, que es la televisión con el con el formato Internet Protocol, con el protocolo de Internet. Es una televisión por Internet. Con lo cual, ya de entrada sabemos que la calidad no va a ser maravillosa, que puede haber altibajos, que es una imagen comprimida y que eso altera un poco la calidad del documento original. Claro, bueno, esto... Bueno, o sea, en el ámbito de la información y de la documentación nos interesa más que la maravillosa calidad que la información esté accesible, que se pueda ver, que se pueda leer o escuchar. Esto es lo que aspiramos. O sea, que podamos acceder a información, que la sistematicemos bien, que proporcionemos información de valor añadido, ad hoc, adecuada, facilitando al usuario toda esa labor tan ingente que tenemos que hacer de seleccionar información tal y como está la red. Está saturada. Y que lo que les proporcionemos sea bueno. Esta es nuestra labor. Ya no es como tenemos mucho más trabajo que antes. Ya no es decir voy a asesorar, oye, búscate tal cosa. No. Ahora tenemos mucho trabajo añadido y especializado. Somos gestores de información. Estaremos trabajando en una biblioteca, en un archivo, en un centro de documentación, pero somos gestores de información y productores, mirad. También en la biblioteca. La biblioteca no es solamente colocar en los estantes los libros, como bien sabéis, sino elaborar dosieres, elaborar todas esas cosas que hacéis, que por cierto, está muy bien decíselo a, bueno, el dosieres de la biblioteca de todo lo que habéis hecho en un año. Es un trabajo impresionante, ¿no? Bueno, pues, así funciona el canal, que lo ponemos a disposición de todos, porque esto es un canal de, esto es una biblioteca, esto nos lo estamos viendo en diferido, esto lo podíamos grabar ahora mismo a través de Internet, porque estamos capturando la imagen y aquí nos falta un servidor, o sea, un ordenador que captura la imagen y que la admite al mismo tiempo por Internet. Esto lo hemos hecho aquí con el CESAR en 300 forales, ya siete u ocho veces. O sea, que no es lo mismo estar viendo esto aquí las diez personas que somos, aunque luego vean, pero no es lo mismo, vean, a través del video grabado, mucha más gente lo puede haber en diferido, que estar emitiendo ahora a 1.400 millones de personas, que son más o menos los internautas que hay, aproximadamente. 1.400 millones de personas. ¿Fijaros lo que supone eso? Claro, y formándole cuando se va a celebrar ese día, por tiempo. Y no le tienen que hacer clic para poder acceder a ese entorno donde estamos. Entendido, ¿no? Por eso hay que prepararnos. Ya, cuando quieras. Y ni siquiera registrándote, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el canal está fuera del campus virtual. Es que a eso iba ahora, que es importante. Una cosa es la intranet, el campus virtual de la Complutense es una intranet, por eso utilizamos contraseñas. Por eso vosotros no podéis entrar porque no tenéis la contraseña. Por tanto, funciona como intranet. Pues claro, no puede entrar aquí cualquier estudiante, entra el que ha hecho la matrícula. Esto es como un curso de formación como la UNED o la UOC. Hay que pagar para ver la información. Pero, claro, eso restringe el número de usuarios. Y a nosotros no nos importa que lo vea con más gente mejor. Por tanto, si os dais cuenta en la URL, esto es www.ucm.es info.tw2. Esto es internet. No es la intranet, no es el campus virtual. Por tanto, esto lo pueden ver 1.400 millones de personas y no 6.200 estudiantes. ¿Entendido, no? Esto es importante a la hora que vayáis a diseñar cosas, ¿no? Pero es más, esto se puede difundir todavía mucho más porque yo puedo poner ese enlace en distintas revistas, en distintos ámbitos que ellos también difundan. Porque es difícil informar a 1.400 millones de personas de que esto existe. Incluso, aunque yo entre en Google, fijaros, importante la ficha de metadatos del Dublin Core, porque eso facilita que yo entre en Google, que como sabéis es lo más utilizado, y haga lo siguiente. Cuando arranque, se abra la página. Que nada más lo estoy recargando más, pero bueno. Ahora, como veis, estoy entrando en el Explorer, me dejo el Firefox por otro lado, todo esto es, como veis, simultáneo, ¿no? No hay problema. Bien, yo voy a entrar ahora en el Google y voy a preguntar si está el TVDoc. TVDoc. Por cierto, entre paréntesis, vamos a hacer también radio por Internet. Y se llamará RTWDoc. Porque igual que la radio complutense que funciona en nuestra casa, lo sabéis, funciona también a través de Internet, es fácil que cualquiera de nosotros hagamos radio. es descargarse el software y tener un mínimo de... Bueno, piensa en Google. Google.com Y ahora voy a preguntar a Google, que ya sabéis que el 80% del usuario navegador es Google. Y yo le voy a preguntar TVDoc. A ver qué pasa. O sea, el canal de documentación que tenemos aquí. O sea, que tenemos aquí. Bueno, que se ha generado, que se ha restado en nuestra facultad. Hago clic, y ahí tenemos el canal. Entre 3.230 referencias de TVDoc. Hago clic aquí. Todo esto es de aquí, de la facultad. Fijaros. Y entro en el canal. ¿Qué significa eso? Que la visibilidad del canal es muy amplia. Ahora aparecerá lo verde porque estamos entrando con el Explorer, pero bueno, no pasa nada. Fijaros. Es muy importante que trabajemos con campus virtuales, pero también es importante que lo que generemos en un campus virtual pueda ser accesible por la mayor cantidad posible de personas. ¿Todos los? ¿Todos los? Sí. Contiene que sea en Windows Media Video. Por eso, el taller multilégico de la facultad cuando nosotros grabamos cuando nosotros grabamos algo se lo pasamos a ellos para que porque ellos tienen maquinaria más rápida y servidores más rápidos para que ellos rendericen o transformen el MP en Windows Media Video que tardan mucho menos que los otros. Pero nosotros por hacerlo como profesores si queremos subir un material todo audiovisual o este material de películas lo podemos hacer en un grupo de división. ¿Para colocarlo en la red? ¿Para colocarlo para subirlo a una aplicación? Sí. Es conveniente que lo... Hombre, también podéis subir en el campus virtual Avis. Pero eso pesa más. Y UFT tiene una limitación. De ahí el punto del guión pros y contras. que UFT que es la herramienta que estamos viendo en el campus virtual tiene un límite. No puedes subir ficheros que pesen más de 25 megas. No te lo admite. No puede el software. Y sin embargo con Moodle hasta 100 megas puede subir. ¿No? Ficheros de 100 megas. ¿Con qué trabajáis vosotros? Si trabajáis con si trabajáis en el campus virtual de UFT ¿No se trabaja con Moodle? Sí, pero podéis trabajar también con Moodle si queréis. Sí. Eso es lo que os decía al principio. Yo puedo o sea, podemos simultáneamente trabajar con ambas plataformas. Ninguna de las dos es perfecta. Como sabéis no hay nada perfecto. Incluso aconsejan en las reuniones que tenemos de coordinadores que trabajemos con las dos al mismo tiempo. Porque en lo que no te satisface una te satisface a la otra como es el peso de los ficheros. Pero claro, es complicarnos mucho. Bastante complicaciones tenemos pero por encima estar trabajando con varias herramientas al mismo tiempo. Vamos a simplificar lo más posible. Esto del canal lo veis claro. Esto es un canal multimedia para que te permite ampliar la posibilidad de producir y de difundir cosas que hacemos. bien pero vamos a lo que podéis hacer vosotros porque no solamente podéis trabajar en intranet sino que podéis dar salida a lo que habéis generado dentro del campus en forma de seminario de trabajo o sea no solamente hay asignaturas virtualizadas sino que podéis generar seminarios de trabajo que pueden ser también con equipos de otras universidades a los que hay que dar de alta hay que decírselo a la UATD o para facilitarle su DNI es decir que se puede trabajar en equipo no solamente aquí sino con otras universidades y además lo que podéis hacer es sacar contenidos de esos contenidos intranet y diseñar una página web como la del canal TVD o sea que lo podéis sacar fuera si queréis que lo vean mucha más gente ¿cómo se hace eso? vamos a poner ejemplos bueno esto ya lo hemos visto por lo tanto fuera nos vamos a ir otra vez a donde estábamos antes esto vamos a ir descargando cosas fuera bueno por cierto me acabo de explicaros esto los ámbitos las materias pues claro si yo tecleo cine eso es ruido porque cine todo es un ámbito de conocimiento impresionantemente grande o televisión o archivos perdón o fotografía o radio o televisión entonces tengo que complementar la recuperación de información cine pero dentro de cine que me interesa pues me interesa a lo mejor los archivos bibliotecas y centros de documentación ya estoy acotando la estrategia de búsqueda ¿os acordáis que salían muchos 136 ¿no? a ver cuánto salen ahora 7 lo que hacemos en las cuando consultamos la tal los operadores booleanos etc ya solo hay 7 que tengan que ver con filmotecas y cine ¿entendéis por qué la necesidad de dos campos mínimos? y luego un tercer campo que es el campo estrella desde nuestro punto de vista para no complicar mucho las cosas que es el campo de descripción por tanto aquí podéis podemos decir todo lo que queramos porque cualquier palabra que esté ahí la tecleo aquí y recupero todos los campos de descripción de todos los documentos que haya por ejemplo que se me ocurra ahora Judith Pratt ¿no? yo sé que ha vivido una profesora que defendió su tesis doctoral aquí mismo donde estamos y sé que claro el campo de descripción es la defensa de una tesis doctoral de la profesora tal sobre el tema tal cual 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 entonces cualquier de esas palabras si yo lo tecleo fuera cine o sea fuera cualquier ámbito fuera materias y ahora voy a poner ahí Pratt les hará un único documento que es la defensa de tesis de Judith Pratt que dura uno una hora cincuenta y dos lo que dura una tesis doctoral una defensa dos horas más o menos completa íntegra en un fichero y fijaros cómo está la red vamos a ver cómo va la red porque estoy ¿dónde estoy accediendo? nuestro ordenador estoy accediendo al servidor de streaming como estamos haciendo streaming el servidor de video streaming que tiene la Complutense servidor gordo donde lo que grabamos lo llevamos allí para que lo suban ahí voy a acceder y de manera diferida porque no se está produciendo aquí la tesis cuando se produjo la tesis sí que la emitimos en directo a través de internet por tanto hicimos dos cosas emitir en directo avisando y al mismo tiempo archivando la información que se producía aquí de tal modo que por eso ahora la puedo recuperar cuando yo quiera ¿eh? entonces hago aquí clic entonces me sale la ficha y me sale la defensa claro lo que ha tardado y eso dura dos horas aquí mismo en esta mesa veis aquí mismo hace dos años por tanto esto que estamos viendo hasta nos sirve de material didáctico para las clases o sea que el canal todo es material didáctico cuanto más multimedia mejor porque cuando haremos un tema en clase de metodología de investigación científica o de cómo se hace una tesis doctoral aquí tenemos un ejemplo in situ aquí de todo el proceso de defensa de una tesis que yo creo que es mucho más gráfico para un estudiante y para un profesor de toda la normativa que rige la defensa de un trabajo de investigación o un DEA de la UNI yo estoy al mismo tiempo ahora cuando descargue un poquito más lo puedo avanzar se puede esa hora y media luego manipularla esa hora 52 por supuesto aquí habría que poner unos altavoces para darle más salida ¿no? bueno ya tenéis una idea de lo que es esto os recuerdo que eso está acesido a través del espacio de coordinación de centro para alumnos y profesores con un simple clic esta es Judith que estaba sentada ahí ahí mismo y bueno bien vamos ahora a los que no habéis virtualizado todavía nada ¿no? tú sí tienes cosas tú tampoco tienes nada estás registrado en el campus ¿lo hacemos? ¿te sabes tu número de registro de personal? ¿que te lo sabes? ¿a que no lo sabes? pues entonces no podemos registrarte porque bueno esto puede estar abierto dos horas en esta manera lo que he quitado para que no nos ocupe memoria RAM y podamos trabajar más deprisa por cierto ya que está esto aquí esto lo han hecho los alumnos esto es un blog que han hecho los alumnos de primero G y fijaros lo que hay aquí aquí hay de todo hay hasta comentarios de los profesores maratón video digital fijaros el desastre que hemos visto en el foro os acordáis este viene el día 7 de noviembre o sea se ve que lo han enviado al foro y al blog está aquí accesible todos estos medios de comunicación se supone que 20 minutos hago clic y entro en 20 minutos se supone ¿no? ¿ves? a mi esto de la red me sigue pareciendo una magia impresionante ¿no? o sea que estamos aquí fijaros yo recuerdo que se ven un odaje hace 20 y tantos años de luces de bohemia en los estudios de Luis Muñoz que ya no existen y el director artístico el director de arte que es de los profesionales del cine de los cineastas que más documentación utilizan porque tienen que ambientar una época la bohemia madrileña le decía Félix Murcia dice a mi me gustaría esto en el año 84 le gustaría disponer de un lugar único un sitio donde yo pudiera acceder a toda la información del mundo pues claro dedico mucho tiempo a ir a archivos a bibliotecas a buscar información para ambientar la época ¿cuándo vamos a...? me preguntaba ¿cuándo vamos a tener por fin acceso a todo eso? ya lo tenemos porque ahora fijaros estamos entrando en infinidad de lugares hasta demasiados porque nos volvemos locos hay ahora excesiva información antes no teníamos y ahora tenemos información a escuertas y gratuita cada vez más entonces fijaros 20 minutos ¿no? pues tienen 20 minutos con la actualidad del momento ¿no? fijaros impresionante ¿no? y me voy a Teruel ahora ¿vale? me voy a Teruel a ver la última hora en Teruel ¿qué está pasando en Teruel? podríamos estar en Estados Unidos a ver cómo van las votaciones ¿no? a ver cómo va el Obama etcétera ¿no? ¿veis? estamos en Teruel ¿vale? pues fijaros lo que es esto es decir bien sistematizado con unas fuentes bien estructuradas con un no sé o sea es impresionante esto ¿no? no sé a qué vería esto ahora así que estamos en el blog ¿no? estamos en el blog de los alumnos ¿hay Estado? 31 republicanos 25 demócratas bueno ya nos enteraremos ¿no? bien volvemos a donde estábamos que era el blog de los estudiantes ¿por qué os enseño esto? que esto está moviéndose continuamente fijaros cómo han creado los alumnos este blog para que veáis lo sencillo que es esto es de Google porque Google como sabéis tiene un 80% de 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 uso ¿no? pues es que esto es tan fácil como que entramos en internet tecleamos blogger y ya diseñamos un blog con distintos colores esto es lo que han hecho los alumnos pero bueno no estamos hablando de blog ahora ¿no? estamos viendo las posibilidades de que hacer en el campus virtual ¿no? pero bueno sería simplemente hacer esto lo digo por si no lo sabéis hay muchos sitios ¿eh? no solamente blogger sino blog ya hay muchos o sea hacéis esto blogger punto con y a continuación es seguir las instrucciones no tiene ningún esto es ¿no? lo han hecho los alumnos elegir una plantilla ver ya que la van a hecha elige la plantilla y es introducida a contenidos lo que tú quieras ¿no? bien salimos aquí y nos vamos salimos de 20 minutos para no recargar la tal y volvemos vamos al campus virtual otra vez salimos de aquí que no estamos recargando todo demasiado y nos vamos al campus virtual y vamos a partir de cero ¿qué es lo que hay que hacer? inscribirse como alumno inscribirse como profesor para tener acceso al campus virtual lo cual no quiere decir que ya tengamos acceso a las asignaturas eso lo tienen que hacer los profesores y actualizar su asignatura entonces bueno vamos a seguir con el ejemplo perdonad que me pongáis el ejemplo o bueno porque no tenéis ninguno que acceso ¿no? 4986 una vez que estamos dados de alta entramos ya en el campus virtual con nuestro DNI y con nuestra contraseña que hemos elegido nosotros arbitrar subjetivamente vamos hemos elegido lo que hemos elegido bueno vamos a entrar en una asignatura fijaros entonces ya hemos visto el espacio de coordinación podemos crear un seminario de trabajo podemos o sea podemos virtualizar un seminario de trabajo diseñado por un único profesor o por varios profesores de la misma o de otra universidad podemos virtualizar asignaturas aparecerá curso 2008-2009 yo tengo aquí mi asignatura troncal tengo dos títulos propios de la universidad un título de experto y tengo el máster de periodismo y de comunicación social fijaros yo he virtualizado todo ¿por qué? ¿por qué? porque a estas alturas de cómo está todo no podemos solo conformarnos con la presencia sino también con una una relación una comunicación también fuera de por lo menos semi clases y alguna relación con la gente en algún momento muy puntual porque no lo podemos vernos y además en las clases ahí yo tengo 108 alumnos imaginaos yo no puedo conocer bien los alumnos no los puedo evaluar utilizo también la herramienta campus virtual para saber un poco más de ellos y para que ellos me envíen trabajos etcétera o yo colocaré lecturas aparte que yo les cuente que puedan ampliar con otras lecturas porque todo lo que yo digo ni tiempo para juntarles todo ni todo lo que yo digo es lo único que hay hay que apoyarse en bibliografía a la biblioteca hay enlaces a la biblioteca pero eso lo tienen que hacer todos los profesores es una labor dura dura fija si si todos el curso de doctorado bueno a mi me salió cuando me salió en el campo virtual me salía las 6 en la biblioteca que yo estaba matriculada pero yo estaba viendo los informes que habéis mandado que están en el documento y ponía en eso probado la biblioteca entonces no sé si es porque vosotros tenéis como unos niveles de virtualización que se cumplen que cuentan o si no no porque lo cierto es que Félix del Valle sí que tenía virtualizadas en su natuidad pero no había es que no es obligatorio virtualizar claro pero cuando se cuenta que está virtualizada y cuando no porque a mi me parecía hablar 6 pero si estaban vacías por así decirlo porque no han introducido contenidos todavía pero ellos se cuentan como virtualizadas sí pero a falta de introducir contenidos el profesor ahora si quieres ejemplificamos con tu caso si quieres para que vean que no solamente es este caso es todos yo os he puesto esto porque veis que hay mucha abundancia de posibilidades asignaturas seminarios páginas web incluso lo que yo introduje el año pasado no es falta que lo repita o sea cuando virtualizo mi asignatura este año que se llama igual pero con otra gente yo reutilizo automáticamente lo del año pasado a este y lo actualizo ¿entendido? por eso esto va a ser otro correo si yo entro en la asignatura esta es la asignatura no es pero fijaros todo esto es del año pasado pero en la mayoría pone oculto no sé si lo ves oculto 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 no lo ven ellos los alumnos no lo ven solo ven donde no pone oculto el programa de curso el correo el foro el chat si algún día establecemos y unos fundamentos de informática una introducción en la informática que es conveniente entonces bueno de los temas que vamos dando pues programa de curso el temario completo fijaros así que sencillo aunque no sea bonito ni vistoso tiene que ser útil ellos se lo guardan ¿veis? guardar en su ordenador o en su pendrive que lo ven mostrando en un cibercafé o en un locutorio o en un colegio mayor utilizando un ordenador no es el suyo pero con el pendrive se lo trasladan donde quieren entonces ahora veremos como se hace esto es muy facilito abrir sabes yo lo tengo en mi ordenador por lo tanto ya lo tengo ahí yo lo único que he hecho es que lo he pasado del disco futuro del ordenador al campus virtual de la UCM y desde ahí a la asignatura ese proceso lo entendéis fichero aquí fichero campus virtual fichero colocado en la asignatura donde el curso ¿bien? bueno pues aquí está todo mi temario con prácticas con prácticas prácticas y ya está este es el temario este es el programa entonces bueno tema uno para que veáis un ejemplo ¿no? no conviene salir por arriba sino dentro del campus desde aquí campus para abajo ese es el web ct ¿lo veis no? esto es el navegador no conviene moverse por arriba conviene moverse dentro del campus virtual de la herramienta programa de curso ahora iba a ver el tema uno pero fijaros que sencillito tema uno guardar abrir el tema uno pues si yo simplemente aparte de lo que digo en clase digo bueno y ahora ampliáis ahora documentáis más lo que se dice aquí aquí podrían poner un enlace a la biblioteca a publicaciones mías o de otros un enlace y que consulte en la biblioteca si no quieren ir personalmente no pueden o están en yo que sé o están en Bilbao y no han podido venir lo que sea ¿no? entonces bueno pues yo les remito aquí a un artículo mío que creo que les sirve que es un pdf que pesa 7 megas 7 megas pero que les dé una 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 es del año 2000 ha pasado 8 años pero les sirve todavía ¿por qué? porque eso era una panorámica de la sociedad de la información estoy entrando en él que bueno que habla de todo de todas las herramientas que hay en la sociedad de la información de hace 8 años y de ahora y de ahora como de hace 8 años fijaros que se ha tardado estoy con wifi ¿eh? o sea que esto puede abrirse más rápido todavía ¿eh? es decir ahora se habla del bueno del DVD ahora se habla del Blue Ray que para ti no va a ser el escándalo tampoco se sabe seguro pero hace 8 años no sé si había DVD ya había CD-ROM claro aquí no se menciona el DVD pero para eso está la cosa presencial para hablar del Blue Ray ¿entendido no? es decir lo que se dice se complementa con infinidad de cosas pero tampoco hay que abrumar pero a este respecto eh esto que dice presencial presencial el campo virtual ¿hay algún tipo de hay algún tipo de obligaciones o hay algún tipo de de posiciones de asignatura estás obligado a responder a todas las preguntas que te voy a mandar eh ¿quién? los alumnos ¿hay algún tipo de obligación de este tipo? pues claro estamos hablando eh de los alumnos pues es que uno ha ido a un día o una casa y se ha perdido pero si es un alumno que va a estar todo el curso si y tienes que estar respondiendo a ese alumno pues estaría bien pero uno que tiene la obligación de venir que está aquí que no tiene justificación para que lo venga o igual en clase no habla o no lo habla porque es cortado le tienes que responder también tienes obligación de responderlo es que estamos eh porque si él pregunta es que hombre es que yo creo que lo lo más lógico es que primer día de clase cuando hables de campus virtual que sean los primeros días pues ponen unas pequeñas normas unas mínimas normas ya pero también tiene que haber una especie de normas en general que nos podamos atender no a las normas que yo veo pues no voy a responder porque es la obligación de venir aquí o el profesor lo puede el profesor lo puede hacer puede ponerse así en ese plan si quiere por ejemplo esta mañana una compañera nuestra decía que ya no que ya tenía tutorías personalizadas en su despacho que porque iba a atender a los alumnos a través del campus virtual que es un poco lo que tú estás planteando ¿qué obligación hay? pues ni siquiera hay obligación de virtualizar las asignaturas no hay obligación no estamos obligados aparte que eso bueno supone no digo que si más trabajo pero es un trabajo que también te resuelve otros trabajos fijaros lo que resuelve vosotros os acordáis hace años yo llevo aquí 24 años ¿no? pero os acordáis que había que esperar la lista de secretaría un mes no sabíamos que alumnos teníamos no sabíamos ahora desde el primer día tienes todos los alumnos ahí con fotos y tú te haces tu listado te lo pasas a Excel o lo pasas a Word automáticamente por lo tanto yo el primer día de clase voy con mi lista ya a clase por ejemplo por ejemplo o lo veíamos esta mañana también vamos a hacer una práctica en clase de cómo se diseña un blog lo que hemos visto antes y el que quiera porque no puedes estar controlando a cientos de personas forzándoles pasando list no se puede no hay tiempo y bajo mi punto de vista eso no es la universidad la universidad no es la secundaria que tienes que estar controlando y pasando lista aunque también se diga que yo les digo el primer día estéis obligados a venir a clase esto es una enseñanza oficial estéis obligados a venir a clase no voy a pasar lista pero estéis obligados en caso bueno no me seremos a los dos antiguarios hijos ¿no? porque los tengo en primero 18 años entonces digo bueno hombre tenéis que empezar a responsabilizar y venir a aprender aprender y no vamos a estar de vosotros o sea ya tenéis que tenéis aquí una herramienta que la vamos a utilizar para ayudaros a ampliar y a incluso confirmar todavía más lo que decimos en clase pues bueno empezar a aprender a complementar ambas cosas entonces bueno damos hoy ayer la semana pasada estamos hablando un tema que son las comunidades virtuales los blogs la lista de distribución los wikis los los facebook bueno todas estas cosas ¿no? digo a ver ¿quién que me hace la mano? la clase llena a ver ¿quién no sabe diseñar un blog? casi nadie sabe diseñar un blog levantan la mano algunos ya lo saben y bueno pues vamos a diseñar un blog porque es una herramienta ya veis ¿no? primero g un blog ahí de lo de cosas vamos a hacer una práctica en clase por supuesto con el ordenador conectado a la red a mí ya no se me ocurre ir a clase sin ver el ordenador conectado a la red porque me sirve de apoyo para cosas que digo y les voy acostumbrando y mentalizando a que no todo está en la clase sino que hay que complementarlo con cosas que están fuera de y explicarles cómo hacerlo y no perder el tiempo entonces bueno entro en el blog y digo bueno diseñar el blog meter una noticia la que queráis y enviármelo al correo electrónico el que quiera ahora eso sí cuando hagamos el examen en febrero voy a preguntar que es un blog pues claro les tengo que evaluar entonces me han enviado 40 alumnos de momento ahora vamos a entrar en el correo a ver que hay no me lleva tanto trabajo eso diseñan el blog me lo envían me envían la url es copiar y pegar en el correo yo lo abro y les contestó recibido saludos junto a mí eso me da tanto trabajo no me da mucho trabajo al revés les controlo de una manera casi mecánica ya y mato varios pájaros de un tiro es decir ellos practican ellos aprenden ellos diseñan ellos producen información en internet utilizan el correo de la asignatura porque me lo tienen que enviar yo les contesto por lo tanto residen información mía y punto eso no es nada complicado y eso nos vale a todos es útil para todos el que no envíe el blog se lo va a preguntar en el examen yo cuando lea el examen sabré si saben lo que es un blog el que lo haya diseñado lo sabrá mejor pero bueno allá ellos allá ellos yo creo que el importe de la universidad no es que se toman apuntes a la letra esto lo siguen haciendo es verdaderamente impresionante no se trata de colocar los apuntes en el campus virtual el año pasado un profesor decía yo no utilizo el campus virtual porque ¿por qué tengo yo que colocar los apuntes en el campus virtual? entonces los alumnos no vienen a clase entonces no hay que colocar los apuntes en el campus virtual hay que colocar lecturas y bibliografía que amplíen lo que tú dices que te toman como apuntes pero no colocas tus apuntes en el campus virtual entonces no viene nadie o viene poca gente o sea no les despie a que no vengan a las clases utiliza cosas al revés que les enganchen que les parezcan útiles y prácticas entonces bueno pues por ejemplo esto no porque sea un artículo mío aquí tienen una fijaros por ejemplo esto esto que veis aquí es una cámara los rodajes de cine se hacen con cámaras así en el año 2000 apareció esta cámara claro no la tenía casi nadie no había rodaje digital no había tanta digitalización en los rodajes ni en el montaje esta cámara ya existía hace 8 años una cámara Sony digital que se utiliza en los rodajes o una una o una sala digital bueno estará por aquí que hace 8 años ya empezaba a plantearse que las salas de cine tipo Kinépolis tuvieran una sala con un proyector digital y ahora ya está de moda ahora hay recitales de mucha gente u óperas que están utilizando las salas de cine sobre todo los multicines con valor añadido es decir no es la proyección convencional de toda la vida sino otra serie de actividades que se aceluran a nivel mundial y que se reciben por internet se descargan por internet en tiempo real óperas etcétera claro que eso se está planteando ahora la multi o la polivalencia de la sala porque están perdiendo los espectadores el exhibidor tiene que rentabilizar su sala porque van a cerrar todos los cines han perdido el año pasado un millón y medio de espectadores en Madrid o dos millones una barbaridad claro que a 7 euros en la entrada pues casi me voy a los Tom Manta bueno esto no lo vieron nada me voy a los Tom Manta y bueno hay que decirlo sí me voy a los Tom Manta y no es que les haga un favor a los negros perdón sino que bueno me voy a los Tom Manta la primera vez la segunda ya pues ya ya voy menos ¿por qué voy menos? pero tengo que experimentarlo a ver cómo se ve la película del Tom Manta pues de entrada observo que la mayor parte de películas que compras en el Tom Manta no se oyen bien porque van al cine y la graban por eso vemos en los cartelitos en el cine está prohibido se denunciará si se graba la película en la sala porque eso es lo que nos encontramos en el Tom Manta la película copiada en la sala entonces no merece la pena porque se oye mal se puede ver bien pero se oye fatal entonces no merece la pena o descargarla de legula etcétera por cierto bueno os enseñaré tantas cosas el otro día se lo voy a contar hay un sitio que se llama no YouTube sino Cine ¿cómo era? CineTube 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 películas enteras gratis yo fui a ver la de los Coen que es muy divertida la aconsejo la sugiero es divertidísima y llego a casa CineTube y estaba la película ahí entera pues se veía un poquito mal pero abro la pantalla y estoy viendo la película que acababa de ver en el cine gratis si tengo un ordenador con pantalla grande pues ya me diréis o tengo un LCD de televisión en mi casa un 32 pulgadas que cada vez están más baratas para yo ir al cine fijaros ¿por dónde va la tecnología? solo tenemos que todo eso tenerlo en cuenta hombre yo sigo en el cine solo en el cine que ves la película en tu casa aunque sea de DVD o de DVD como dicen los los latinoamericanos bueno estábamos aquí bueno estamos viendo la asignatura inicio correo cabezo es oculto una cosa cuando se virtualiza una asignatura fijaros lo que sucede yo puedo convertir en alumno o sea yo tengo dos maneras de visualizar la información como profesor y como alumno porque yo me puedo convertir en alumno para ver lo que el profesor me está poniendo ahí con seguridad entonces yo me voy aquí al panel de control este es el esto es lo más importante de todo para el profesor porque desde aquí generas la información esto hay que aprendérselo por lo menos lo básico a pie juntillas bien porque desde aquí se crea todo todo lo que quieras colocar al alumno pero fijaros gestión de alumnos bueno yo en este caso tengo pocas fotos pero aquí están mis alumnos 108 alumnos con sus DNIs el DNI funciona como correo electrónico o sea cuando yo envío un correo lo envío al DNI daros cuenta que eso está cerrado aquí solamente puedo entrar yo y quien yo quiera aquí el nombre ayudante sea profesor o nombre diseñador como en el caso de Víctor Víctor es diseñador Víctor puede entrar aquí también y manipular la información bueno porque he querido y porque bueno me fío de él y porque estamos haciendo cosas juntos ¿entendido? y aquí arriba fijaros yo puedo ir controlando alumno por alumno porque tengo una ficha de cada alumno aquí ya no es necesario que nos den una ficha de papel con la foto en clase porque todos esos datos pueden estar aquí las notas los trabajos su cuenta de correo personal todo aquí lo voy editando y lo voy metiendo en estas subcolumnas igual que puedo saber cuando entra y cuando no a la asignatura de qué manera me voy al panel de control y seguimiento de alumnos entrando en gestión seguimiento de alumnos están un poquito en descargar porque ¿veis? aquí tengo todo hay alumnos que no han entrado aún donde hay un hueco no han entrado aún pero hay gente que ha entrado ya 39 veces Ana Belén Cabezas Carralero entró el primero el 27 de octubre a las 17.03 y la última vez el 2 de noviembre a las 14.55 ¿sí? y así sucesivamente ya veis y yo tengo aquí un genérico que es el alumno ¿dónde está? no lo veo aquí este soy yo también o Víctor ALU 22.640 es decir que yo puedo entrar con mi DNI o con el ALU como si fuera un alumno vamos a entrar con el ALU a ver qué pasa ¿eh? ¿qué va a pasar? que van a ver voy a ver lo que ven mis alumnos o sea los tres iconitos que tienen solo y no puedo manipular nada no puedo hacer todo esto que estoy viendo o sea tengo la información bonda y mironda todo lo que he querido ponerles por tanto fijaros el control que se puede tener lo que hay que hacer es usarlo bien usarlo bien por ejemplo el correo el correo un uso que yo creo que no es malo ¿no? no digo que sea excelente pero que creo que es un uso mínimo ¿no? lo del blog que os he dicho a ver ¿quién ha enviado el blog? vamos a verlo me voy al icono de correo a la herramienta de correo que es como nos comunicamos por ejemplo a mí me interesa informar a mis alumnos de que hoy se está celebrando esta sesión informativa para profesores para que sepan que el profesorado bueno tiene que estar al día de lo que es el campus virtual y para que el profesorado que viene a estas sesiones informe en su aula a sus alumnos de que es el campus virtual y si es posible que se mentalice hasta tal punto que él virtualice las asignaturas y lo use después de estas sesiones la semana que viene o la otra recomiendamos también a los alumnos para que digan también los profesores oiga ¿por qué no utilizamos el campus virtual? algo porque nos puede servir y ser útil esto no es que yo quiera dar más trabajo a los profesores es que bueno la mentalidad del estudiante va por ahí va por ahí y estamos en una facultad de ciencia de la información si no utilizamos las herramientas para comunicar pues a fallar lo vamos bien inicio correo correo tengo un mensaje ¿veis? es decir si yo me voy a mi campus virtual esta casilla está también iluminada aquí ¿veis? mensaje tranquilo no pasa nada bueno ya sabéis que estamos aquí localizados y cuando sepa algo ya os comunico que para que hagáis estas cosas venga que vaya bien gracias por venir entonces bueno pasamos fijaros me deja de entrar 20 alumnos más han escrito para enseñar el blog no les he obligado a lo mejor se sienten obligados es otro tema pero ¿veis? claro a mí esto un poquito de trabajo me da fijaros que está en negrita lo que yo no he visto aún pero me están enviando blog pues fijaos desde el 29 de octubre este es el correo de la asignatura virtualizado ¿eh? ¿no es tu correo de la asignatura? no, no, no hacen mi correo de la asignatura mi correo de la asignatura es otro es lo que os digo que por el hecho de virtualizar yo tengo posibilidad y los alumnos con su DNI o sea su cuenta de correo su DNI ahora lo veréis ¿tienes 100 megas? limitaciones siempre hay siempre tienes que ir borrando esta mañana hemos borrado había dos mil mensajes como estos dos mil doscientos ¿sabes esta mañana? los hemos borrado porque si hay muchos cargan en visualizarse entonces todos los años pasados los hemos borrado fuera dos mil trescientos una barbaridad y pico y están solamente los de este año claro esto aparece enseguida entonces ¿qué no te interesa? lo marcas y lo borras ahora hay poquito ya veis fijaros que poquitos hay pero si hay dos mil tarda en aparecer o sea hay que ir borrando igual con esa cuenta personal de ccinf .xm.es hay que ir borrando porque tenemos un límite de 100 megas o 120 y si no primero hay que limitar el spam y segundo hay que ir borrando de vez en cuando porque nos pueden enviar ficheros que pesan y no entran y los perdemos entonces bueno por ejemplo el último es un ejemplo ¿no? para que veáis blog 4 de noviembre lo ha enviado a las 17.44 o sea dejando aquí nosotros fijaros esta es la dirección de mi blog ¿te letras a ver? este es el blog que ha hecho ¿no? por ahora están redes de filas de letras e ideas de bueno esto hay blog de distintos tipos ¿no? ¿esto es un porno? ¿cu-cu-cu-ru-cu-paloma? me da igual lo que pongan hombre yo lo que quiero es que lo practiquen ¿veis? bueno pues ya saben diseñar un blog ya pueden subirse comentarios a esto puede entrar gente tal puede ampliar puede yo ya he cumplido mi misión con el blog luego se lo preguntaré en un examen ¿eh? que es un blog con un ejemplo y compara que diferencia hay con un wiki que diferencia hay con una lista algo así por tanto en clase he tenido que ver esto y haberlo hecho si es posible ¿eh? entonces bueno ¿qué hago yo aquí ahora? ¿qué trabajo me da esto? pues fijaros no es tan complicado responder ¿recibido? recibido saludos punto enviar ya está ya está ya no hablo más de blog con esto señor o señora se acabó lo que he dicho en clase lo que han hecho y el visto bueno de que lo han diseñado y que lo he visto ya está en el examen ya plantearemos el examen es que no es que no lo hacen y en todo caso les digo bueno cuéntalo en el blog y comentadlo entre vosotros punto es que es que esto es muy sencillo no porque se explica en clase o sea lo presencial es para explicar esto es un blog el uso que tiene y ahora entrar aquí y seguir los pasos hay que hacer solo facilito o sea a mí que filosofar sobre los blogs para eso yo le pongo una lectura que quieres ampliación y filosofar leete esto y en el examen me lo cuentas ¿entiendes? claro te entiendo perfectamente porque esto puede ser un bucle que no se acaba nunca con 108 personas claro hay que evitarlo yo ya hablo así por experiencia porque ya me ha pasado eso que tú dices ya me ha pasado eso no acaba nunca este año voy a lo sencillo el año pasado fue más complicado claro cada año vas aprendiendo un poquito más entonces fíjate el próximo será pues un wiki lo mismo el que quiera que conteste y punto hombre algo de trabajo me da pero bueno oye yo soy profesor me tengo mi interés me gusta dar clases me tengo que interesar por los alumnos y si no ¿qué pintamos aquí? ¿entendido no? tengo que dedicarte para los alumnos porque si no no tiene sentido ser docente y qué falsas sí, sí, te entiendo ya, 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 ya ya, 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 ya bueno, pues prevé eso pero igual un día o que implican en cosas que tú no sí, entiendo yo como soy profesor y me preocupo con ellos pues me interesa responder muy bien intentar quedar bien y tal ¿sabes? sí, sí, te lo sé lo que hablamos es que pero mi experiencia que yo llevo posiblemente más años que tú aquí, ¿no? yo llevo 25 años entonces mi experiencia es desde el primer momento explicar muy clarito lo que quieres de ellos y lo que ellos pueden pedirte y fijaros esto es mucho rollo fijaros otro blog te envío la URL de mi blog sin dudas no, pero ya lo dices en clase o sea, planteas en clase vamos a ver vamos a utilizar el correo que sea útil para todos o sea, porque no podemos utilizar mucho tiempo en el correo es decir, mucho o sea, las cosas concretitas y si alguien se pasa o fuera todo el alumno y a dos horas casi o dos horas responden pero yo hay profesores y compañeros y yo uso un correo que hasta la semana no tengo los que hacer ellos entonces ahí hay un desfase que hay muchos profesores que no se van a tocar esto pues y yo creo que tampoco tenemos que venderlo o sea, vender humo con esto porque me da la sensación que lo que decía ya que uff tenemos que todo todo en el carácter virtual y luego lo real igual nos utilizan como como somos los más modernos de España y lo real si, si, lo que entiendo de normas de manual instrucciones pero eso lo puedes elaborar tú o sea, las propias instrucciones es que depende de las asignaturas claro por ejemplo nuestra asignatura es teórico práctica teórico práctica no es lo mismo que una asignatura que es absolutamente teórica no es lo mismo en el centro es igual o sea, el planteamiento es distinto a lo mejor no necesitas campo virtual para nada porque esto de teoría teoría, teoría yo pienso que que siempre la información no se puede teorizar tanto yo creo que hay mucha aplicación entonces bueno tenemos una herramienta para diversificar limitando o sea, me estoy consciente de lo que dices limitar, limitando diversificar o sea, utilizar herramientas de comunicación lo mejor posible que también uno va aprendiendo con la experiencia yo el año pasado le llevaba a las aulas B este año no le llevo a las aulas B porque intentaba que aprovechara más el tiempo y al final no aprovechara más el tiempo en las aulas B aunque estén delante de un ordenador ¿sí? no sé bueno, hacíamos cosas entonces prefiero hacer esto me lleva menos tiempo bueno, aquí tenemos dos alumnas cuidado, estoy hablando estas dos chicas son alumnas de la asignatura que además han ofrecido a colaborar y a grabar y a hacer cosas bueno, estupendo maravilloso pues eso que van a aprender y que les va a salir bien les subiremos las notas ¿o sí? bueno ya veis ¿no? pero yo estaba quería enseñaros otra cosa este es el uso del correo pero yo os quería enseñaros otra cosa ¿eh? a entrar como alumno pero antes sí yo creo que os he enseñado o recuerdo panel de control está todo lo todo lo que se puede hacer pero no complicaron mucho o sea coger tres o cuatro cosas o cinco y nada más porque la introducción de contenidos que ya he visto aquí lo voy a hacer como profesor para que veáis que sencillo es fijaros yo puedo hacer dos cosas bueno, aparte de generar las herramientas el correo el foro el calendario es en el temario introducir los contenidos y las lecturas y los vídeos y las fotos todo lo que yo quiera no es un doctorado luego tenemos que entrar en el estudio ¿eh? que no se me olvida tenemos media hora entonces bueno yo puedo hacer dos cosas fundamentalmente crear una carpeta con ficheros dentro o crear ficheros por separado o enlaces a la red por separado todo eso lo puedo hacer subir imágenes subir vídeos subir audio lo puedo hacer todo otras cosas como lo quiero ordenar para mejor uso mío y de los alumnos ¿eh? no importa que estéis en un coto cerrado aquí no entra nadie solo vosotros y los alumnos nadie os voy a enseñar también distintas maneras de presentar contenidos para que veáis que hay cosas cutres y cosas sofisticadísimas depende de cada uno pues digo no hay normas no hay manual de instrucciones que es el mínimo la guía del uso la guía de aquí del software bien añadir páginas y herramientas voy a crear una una carpeta que lo voy a llamar prácticas prácticas ¿dónde va la carpeta? a nada más abrir la asignatura que es que hay el icono puedo elegir uno que tenga mi disco duro que me baje de la red o el que me dé por defecto el software la plataforma el WFT no nos complicamos por defecto punto porque tenemos poco tiempo aunque quede más feo tampoco queda tan feo añadir bueno pues ya los alumnos están viendo también aquí pero eso me lo coloca al final prácticas ¿veis? ellos no pueden aquí no pueden hacer nada pero yo lo puedo manipular me voy de nuevo a profesor y yo le digo a ver esto que he creado al final porque es consecutivo lo quiero subir y le digo mover atrás mover atrás lo voy a poner al principio de todo mover atrás mover atrás esto ya es mecánico porque ya lo hemos hecho tantas veces que ya lo hacemos con los ojos cerrados es cuestión de practicarlo mover atrás mover atrás no sé por dónde va ahí está ya se va aproximando ¿no? bueno pues imaginaros que yo le voy a poner lo primero de todo ahí o el segundo ¿lo veis? el primero prácticas ya lo verán ellos ver lo primero de todo ahora voy a meter prácticas dentro de la cartera voy a meter prácticas voy a meter una práctica me voy a opción del profesor y le digo a ver añadir en vez de una carpeta que aquí lo llaman página de organización una carpeta organizadora voy a meter una página única un fichero dentro una práctica dentro de esas prácticas y le voy a decir práctica 1 práctica práctica 1 ahora voy a subir la práctica que la he preparado mi anterior clase la tengo aquí en el disco duro la tengo que localizar aquí y subirla seleccionar entonces fijaros claro yo tengo que acumular los archivos de años archivos todos estos archivos están en el en el campo virtual de mi asignatura fijaros cuánto ¿eh? entonces no, no me interesan los que hay quiero traer uno de mi disco duro porque no he actualizado esto es del año pasado entonces que lo podía borrar ¿eh? todo esto lo podía ir borrando entonces le digo voy a examinar mi disco duro y ahora voy a subir pues por ejemplo pues no lo sé una práctica vamos a ver lo que sea me da lo mismo pues es un ejemplo ¿no? por ejemplo me voy a subir a cosas que tengo de clases ¿no? mis documentos clases 2006-2007 no estamos en él clases 2008-2009 yo tengo ya ficheros ¿no? por ejemplo este artículo un artículo sobre la sociedad de la información que yo bueno pues imaginaros que que yo dijera un que dijera vamos a hacer una práctica de blog entrar en blog vamos a hacerlo ¿se imaginaros? no ya lo he subido esto bueno es igual cargar o sea he subido he sacado de aquí he copiado he aquí un fichero y ahora lo cargo ahora me dirá que tal porque lo he cargado esta mañana el mismo le digo lo reemplazo vale y ahora le digo que lo añado añadir seleccionado ¿lo veis? examinar cargar y ahora añadir a la parte de la asignatura donde yo quiero que vaya esa práctica ese fichero y le digo que vaya ya no al inicio le digo que vaya dentro de la carpeta prácticas ¿veis? añadir ver ahora tengo dejaros lo que tengo tengo prácticas la carpeta y dentro la práctica 1 y la abro ellos la guardarán pero yo simplemente la voy a abrir y me aparecerá un texto que diga pues tienes que hacer un blog y entrar en tal en este caso yo he subido un artículo que parda igual puede haber subido una url una fotografía un audio un video lo que sea lo que quiera o también puedo hacer lo siguiente que es me voy a prácticas inicio esto es lo que ven los alumnos pero es de movilidad profesor porque quiero subir más cosas le digo ahora quiero añadir en las prácticas añadir un acceso a un medio de comunicación una url el país esto será así me imagino ¿no? el país punto es ¿no? ¿vale? o lo que quiera ¿y dónde va? pues va dentro de la carpeta prácticas añadir fijaros volvemos ellos ven esto ellos ven prácticas prácticas el país el país supongo ¿no? el país algo como Obama por cierto o el otro no dan datos ¿no? todavía no bueno ¿veis? ¿no? así de sencillo así funciona el computador virtual ni más ni menos no tiene más ahora ya deducir ¿qué podéis hacer? con muchas cosas como un fichero que diga enlaces de interés para la asignatura como bibliografía libros artículos ¿sí? ¿verdad? un fichero que diga enlaces de interés hombre supone que vais al Word vais a un fichero Word archivo nuevo documento en blanco enlaces voy a poner un poquito más grande porque no se ve ¿no? 26 enlaces enlaces de interés para la asignatura con el HTTP elpaís punto es HTTP y así sucesivamente ¿no? ¿no? rtve punto es HTTP 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 el canal que habéis visto antes tres uberdobles ucm punto es info info pwdoc ¿de acuerdo? lo archivo lo meto en clases en mi carqueta de mi disco duro si no se vuelve loco ¿no? de clases 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 y voy a meter aquí en clases pues le digo enlace de interés guardar es más no lo voy a hacer de otra manera porque lo mismo el UFT tiene problemas con los nombres de los ficheros hay que hacerlo cortito y todo juntito porque te puede dar errores por lo tanto me voy aquí me voy esto que es vale bueno vamos a intentar no es que le quería dar otro nombre pero si me da error pues me da error ¿estamos aquí? no ¿dónde estábamos? aquí hay que volver hay que retroceder espera que esto lo voy a cerrar está cerrado ya ¿no? lo he cerrado antes ¿verdad? bueno archivo guardar como le voy a dar otro nombre lo voy a clases y lo voy a llamar enlaces enlaces interés ¿de acuerdo? guardar lo he guardado ¿no? me voy de aquí y ahora le digo inicio profesor marco prácticas para que vaya ahí incluso va solamente a prácticas lo puedo decir también así añadir y le digo no, no URL no, perdón o un fichero que contiene URL página única y ahora busco enlaces interés en mi disco duro examinar clases enlaces interés cargar y añadir y voy a poner aquí enlaces enlaces de interés asignatura es un título es un título del fichero ¿dónde va? va dentro de prácticas añadir ¿qué ven los alumnos? ¿qué tienen ya en la carceta de prácticas? ¿qué tienen en prácticas? pues tienen ya tres cosas prácticas uno el país y enlace de interés a la asignatura ellos lo guardan yo lo abro y yo entro desde el fichero RTV ¿entendido? o sea puedo crear un fichero con enlace con URL u URL externas es como en el carnet de conducir al principio cuando lo sacas es un lío con los pies con la palanca con el volante con mirar delante y ahora conducimos sin mirar hablando ¿no? son mismos bien ahora otra cosa importante otra cosa esto lo puedo borrar fijaros que lo quiero borrar para no confundir a mis alumnos ahí está lo que viene ahora prácticas borrar marco y borrar ya ha desaparecido en el programa de curso también había metido algo ¿no? pero recordar ¿no? ¿qué había metido aquí? ¿había metido algo de ejemplo? no no había metido nada no había metido nada ¿no? pues no borro nada pero puedo también borrar elemento por elemento o todo una carpeta o fichero por fichero tengo todas las posibilidades y ahora otra cosa muy importante bueno lo del ALU imaginaros que yo entro en vez de por mi DNI con el ALU y la contraseña lo vería así como si me tocó mal al alumno es importante también siempre que mete algo nuevo hay que actualizar actualizar la vista del alumno como veis panel de control siempre actualizar para actualizar lo que metido porque lo mismo no lo ven por eso es conveniente cuando meta cosas situarme como alumno para ver efectivamente lo que van a ver es importante aunque tenga un poquitín más de trabajo actualizar y actualizar todo actualizar todo ¿de acuerdo? esto que no se olvide y luego finalmente yo moví a mi campus y una cosa muy importante es mi perfil desde aquí controlas todo virtualizar asignaturas mi perfil cambiar la contraseña ¿veis? aquí sale mi nombre pero aquí veis yo puedo gestionar preguntas ¿veis? fijaros yo tengo aquí como coordinadores que somos el control de todos los alumnos y de todos los profesores alumnos hay un alumno que se le ha olvidado la contraseña pues yo con su DNI o con su nombre se la actualizo se la genero y luego él o el profesor desde mi perfil que se la cambie todos tenemos mi perfil para virtualizar asignaturas para cambiar contraseñas para dar de alta cosa para trasladar contenidos todos todos ¿sí? entonces